La verdad que en estos momentos de dolor y de tristeza he recibido el apoyo y nuestra familia ha recibido el apoyo de tanta gente a quienes queremos seguir agradeciendo. Tuve, casualmente estaba leyendo de ayer algo que mandó Lister desde Costa Rica, Guatemala. No, no, en Costa Rica. Él es el embajador dominicano en Costa Rica. Y le agradecemos toda esa deferencia y todo ese trato hacia nuestra madre y nuestra familia. Bien, agradezco a todos porque cada momento recibo más y más la gente se solidariza con nosotros. Miren, la justicia dominicana, luego de la emergencia, también adaptó todo el sistema a estos momentos, incluyendo el uso de esta tecnología de videoconferencia para llevar a cabo las audiencias penales. Y es importante que también la Procuraduría haya copiado, haya hecho lo propio en una serie de resoluciones, entre ellas la de la prisión domiciliaria, la prisión preventiva domiciliaria, en razón de que no se debe cargar los pocos espacios que se tienen en las cárceles preventivas, que no tenemos mucho. Y eso es importante y la clase jurídica debe saberlo. Y debe saber también la sociedad que no, que dentro de este proceso, aunque vemos que se está delinquiendo menos, pero no ha dejado de existir algunos que otros desaprensivos que andan atracando en estos momentos a delivery y a personas que andan en la calle por necesidad. Eso es grave y es la otra cara de la moneda de lo que cohabita en esta realidad que estamos viviendo de coronavirus. Y es también un humano el ver unos videos que estuve viendo por ducto de amigos en sus casas que captaron un momento de delivery que iban a llegar a llevarle algunos efectos que habían pedido por delivery. y el pobre muchacho frente a la casa ya casi entregado atracado en un carro sonata gris y 20 gris. Espero que las autoridades tomen carta en el asunto. Hay como una olla ahí, ¿verdad? Se ha activado una olla. Mira qué interesante. Y es depresión. Sí, sí, sin gracia depresión. No, es una tetera de... Saluda, ah, sí, de... Saluda a Vianel. Saluda, ya lo recibe. Entonces, desde nuestra posición de nuestra casa, ver que aún hay personas quienes dentro del dolor, la desesperanza con que se está viviendo, salgan a hacer actividades delictivas. Y hay que mandarle un mensaje. La autoridad está activa. Y pueden ser juzgados. Hechos presos. Y lograrse condena. No se jueguen con eso. La justicia está actuando. La justicia está activa. Vuelvo y repito. Ahora falta que las autoridades de persecución del delito hagan lo propio. Ya que son unos inhumanos, desaprensivos de por sí, los que andan haciendo diablura. Hay que ponerle freno en esta coyuntura. Y esta coyuntura nos debe servir para reflexionar, porque hemos cambiado totalmente de forma de ver la vida. Y quizás nos estamos dando cuenta que muchos afanes de nuestros días, de cada día, no eran tal cual como lo veíamos o como nosotros lo hacíamos en agitación. Yo sé que él nos va a enseñar esto a bajarle un poquito un grado al día a día y a percibir más y a estar más unidos. Y con respecto a lo que esperamos como sociedad de las autoridades es de que haya una reacción contundente de control. Vuelvo y repito, de control del problema, de que verdaderamente tengamos por satisfacción de que nosotros tenemos vigilado y aislado el foco de de infectación y que con por mí a eso nosotros poder o habitar hasta tanto lo erradiquemos y que la vida vuelva a la normalidad. Que la vida vaya a la normalidad. Ese debe ser el objetivo. Pero falta la voluntad y la decisión de una autoridad que es la que tiene la responsabilidad y es de quien esperamos esas respuestas. y que ya no nos hablen no nos hablen de de compañeros tibios San Francisco requiere de las pruebas. San Francisco requiere de las pruebas. ¿A quién vamos a reclamarle? ¿A quién vamos a exigirle? Para poder alcanzar un nivel un nivel de satisfacción y de vía o de luz hacia dónde vamos. De lo contrario tendríamos que esperar una reposición de plazo de cuarentena y pasarnos la cuarentena porque no veo en estas circunstancias un mecanismo de control a la enfermedad viable confiable para poder nosotros decir que avanzamos y que hemos logrado superar la crisis. Gracias. Bien gracias a Francis. ¿Tiene algún comentario? No, no, no. Tenemos aquí muchos mensajes de WhatsApp. Bueno, yo quiero antes de que tú pases a los comentarios si Fulvio no tiene nada que agregar. ¿Tiene algo que agregar Fulvio? Fulvio está muteado Fulvio. Fulvio está muteado. Quítale el mute al micrófono. Ok, ok. Estaba muteado por el gallo. Sí, sí. Sí, cómo no. Yo recibí una denuncia muy delicada muy delicada que de las pocas pruebas que llegan aquí a San Francisco de Macorís diariamente se la llevan a Cotuí. Esa denuncia hay que investigarla. Hay que investigarla a profundidad porque también es delicada. A Cotuí. Hay que ver de dónde viene y hay que ver si realmente hay algún mecanismo probatorio que pudiera por lo menos indiciar o que pudiera indicar que puede ser que esté pasando eso. Yo quiero aprovechar el comentario de Francis para decir que hay un instructivo para todos nuestros colegas abogados y para todo el público porque es de interés general. Hay un instructivo de la Procuraduría General de la República mediante la cual se instruye a fiscales y procuradores de corte para que soliciten un cambio de modalidad para aquellas personas que tengan más de 60 años de edad y que estén cumpliendo prisión preventiva. Y puede ser también para personas que no hayan llegado a esa edad pero que tengan alguna condición física alguna enfermedad que pudiera ser peligrosa frente a la pandemia del COVID-19 pero tiene que ser no es un simple certificado médico de que yo sufro de esto de aquello sino que eso implica que debe de haber algún estudio previo a la pandemia previo al momento en que todo esto comenzó que indique que esa persona sufre de esta condición de salud porque ahorita me ha enviado previamente al canal la resolución por eso fue que me quedé un poco en espera que la colocaron pero no pero muy bien ok ok perfecto entonces ese es el instructivo del procurador general de la república 60 años de edad se pueden cambiar la modalidad por 60 días de prisión preventiva a prisión domiciliaria eso es para evitar verdad que tu condición de edad pueda afectarse en caso de que alguien se infecte o lo pudiera infectar también puede ser personas que no hayan llegado a los 60 años pero que tengan previamente comprobada una condición de salud que pudiera ser peligrosa entonces se cambia la modalidad a prisión domiciliaria tenemos una llamadita en la línea Amado con tu con tu bueno adelante sí 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 dale dale adiós buenos días adelante adelante yo quería hacer una pequeña preguntita ¿por qué este señor politiza tanto todo lo que llega todo lo que él tiene que ver que estamos en una situación que no hay que está con esta politiquería todo está mal nada está bien que deje eso que habrá tiempo para eso que se enfoca las cosas que nos están sucediendo ahora ¿a quién se refiere? a Fulvio está haciendo la crítica a Fulvio dice porque Fulvio lo politiza hay que decirle adelante Fulvio tiene no no yo quiero yo quiero antes de que Fulvio yo quiero antes de que Fulvio intervenga decir lo siguiente durante el tiempo que tengo en este programa de mañana he notado que una de las uno bueno todos nosotros lo somos quizás en su momento perdemos algún tipo de cordura ¿verdad? y producto del tema pero una de las personas más equilibradas en el manejo de la política y no política de los temas es Fulvio yo pienso que el amigo ha analizado mucho más allá aquí lo que se ha hablado es de cosas que están pasando que no han sido solamente planteadas por Fulvio sino que la han corroborado Francis ha corroborado Yerian en algún momento ha corroborado yo y también Carolina lo que quiere decir que el amigo no tiene razón se critica lo que hay que criticar Carolina te manda decir Ramón Batista ahorita que el pescado que él mandó de esta semana a la foto que lo pesca él mismo o sea que el pescado que nosotros nos vamos a comer allá en Sabaná no hay no ese sí ese yo sé que sí yo digo es aquí aquí no hay playa pero gracias iremos para allá comer pescado la cena se puede modificar por un almuerzo en playa de Sabaná bueno sale cara ahí vamos señores vamos señores a lo que les parece tenemos bueno Francis Polanco con Érico Estados Unidos dice que no que no fue incluido pero que no conoce a nadie es difícil Francis que usted en Conérico salga incluido con un plan y me dio a hacer los mexicanos ¿verdad? que se va a hacer el programa con la